Buenas noches compañeros, China desplegó aviones de guerra en zona de conflicto con Japón, entérese de esto y más a continuación. La decisión de las autoridades chinas de enviar varios aviones de combate y una nave de alerta temprana a su nueva zona de defensa ha incrementado la tensión en la región y amenaza con desatar un conflicto con Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Tokio y Seúl habían enviado el jueves sus propios aviones militares a cruzar el espacio aéreo de la zona, mientras que Washington había desplazado dos bombarderos B-52 por la zona a principios de esta semana, en una señal de apoyo a su aliado Japón. Ninguno informó a Pekín de sus maniobras. Un enorme incendio destruyó el viernes una fábrica de ropa en Bangladesh que abastece a las principales marcas occidentales, dijeron las autoridades, en un fuego desencadenado por trabajadores furiosos ante los rumores de la muerte de un empleado por disparos de la policía. El textil es un sector vital en el país asiático, cuyos bajos salarios y acceso libre por parte de los mercados occidentales han ayudado a convertirlo en el segundo principal exportador de ropa después de China. Entre las 18 y las 22 horas del jueves, Walmart registró 10 millones de pagos en sus tiendas, señaló el grupo en un comunicado. La Federación de Minoristas de Estados Unidos, la NRF, espera una buena temporada de fiestas con un avance de 3.9% de las ventas en un año contra 3.5% del año pasado. Es mejor que la media de los últimos 10 años, pero menos bueno que antes de la crisis, cuando el avance anual alcanzaba el 6 o 7%, destacó un comunicado. Partidarios del depuesto presidente islamista Mohammed Mursi y agentes antidisturbios de la policía se enfrentaron hoy tras las manifestaciones celebradas en varios puntos de El Cairo y en distintas ciudades egipcias. Según informaron AF, fuentes de la seguridad, hasta el momento al menos siete personas han resultado heridas en los choques y trasladadas a hospitales, una de ellas en Suez, en el este. Esto ha sido todo de mi parte, continúe con Notifides, les saludó Rosa Munguía, pase un feliz fin de semana y buenas noches.